Bueno, eso no tiene por qué cambiar el panorama en la medida en que cuanto antes tengamos también claridad sobre la situación, pues tanto mejor. Y si comparamos con la alternativa, pues adelantando las elecciones lo que vemos es que vamos a tener claridad sobre cuál es el panorama. Y en la medida en que los agentes económicos puedan y tomarán sus decisiones en función de eso, creo que no cambia tampoco la foto que hemos descrito respecto a las oportunidades que tiene el país.